Hola amigos, vamos a proceder a limpiar un multímetro Fluke Hay unos paños que venden Fluke para la limpieza de los multímetros Suele valer sobre 100 euros, vienen 50 paños, euros más, euros menos Y la verdad que yo siempre lo he limpiado con un trapo que tenga un porcentaje de algodón y alcohol Este tipo de alcohol que venden en las farmacias que es para las heridas, el mismo El trapo tiene que tener un porcentaje de algodón, mientras más algodón tenga mejor Porque si es sintético, uno al querer limpiar, al no absorber, porque los trapos sintéticos o telas sintéticas no absorben Y lo único que hace uno es difuminar la suciedad en el multímetro Estas gomas de silicona de Fluke, la gran mayoría se ensucian en nada Suele absorber una suciedad muy rápidamente Y esto, así como está, puede ser en cuestión de horas que esté Aquí llevaba unas pegatinas de calibración que ya estaban caducadas No había motivo de que esté ya, lo he retirado Y vamos a proceder a limpiar Vamos a empapar de alcohol la parte que tiene más algodón La cara externa La empapamos con algodón Yo lo suelo hacer así Apagamos el multímetro Y vamos a ver primeramente la parte más sucia Como sale la suciedad Y va a quedar como nuevo Vamos a limpiar solo una parte Luego pondré la cámara en modo más rápido Porque si no el vídeo se va a hacer muy largo Y no tiene razón de ser Para mostrar simplemente la limpieza del multímetro Van a ver que queda como nuevo Cada vez que ya se haya ensuciado Van echando alcohol en otra parte limpia Y continúan con la limpieza Si pueden apreciar Ven como ha quedado de lo sucio que estaba Luego al final les pondré un vídeo De cómo va a quedar el multímetro Les voy a enseñar Para que vean el nivel de suciedad que tiene Vale Vamos a limpiar solo esta parte Y pondré en cámara rápida Y luego ya les mostraré el final Bueno amigos Pueden apreciar cómo ha quedado El multímetro Ha quedado como nuevo El plástico no sufre ningún deterioro Siempre lo he hecho así Llevo tiempo con este multímetro Y el plástico no ha cambiado sus características Lo único sí que A la pantalla no se le limpia con alcohol Simplemente se le limpia con un paño O agua jabonosa Y nada más Porque si le echan alcohol Y basta que en cualquier parte tenga Alguna partícula orgánica Muchas veces el alcohol reacciona Y les va a quedar la pantalla Como quemada Opacada Solo les recomiendo que con alcohol Nunca se limpia el display Porque este metraquilato Es muy susceptible De acuerdo con que material Este impregnado Y al mezclarse con el alcohol Reacciona Y es como si se quemase Se estropea el display El display nunca se limpia con alcohol Simplemente la goma amarilla Y también los botones Aquí con delicadeza No vayan a comenzar a rascarlo O estrujarlo Porque se puede borrar La nomenclatura O el impreso Que tiene los botones De acuerdo Voy a hacer una pausa Voy a limpiar el multímetro Con tranquilidad Y les voy a mostrar Como ha quedado finalmente El multímetro Aquí en la parte interna No se suele ensuciar Pero en la parte externa Se ensucia al mínimo Bueno amigos Hago una pausa Y Volvemos Aquí tenemos El multímetro Fluke Una vez Hecho la limpieza Como pueden ver No quedan rastros De ninguna suciedad Ha quedado como nuevo Limpio por todas las partes Lo único que les hago recordar Es que El display O el metraquilato Nunca se limpia con alcohol Siempre con Un paño O un trapo Húmedo En agua jabonosa Nada más Porque Si hay algún tipo De material orgánico Como les repetía hace un momento Puede quedar Opaco Tampoco hace falta Rascarle O estrujarle mucho el paño Porque se puede rayar El metraquilato de los flux Se suelen rayar también muy rápido Se hubiera sido bueno Pues que tenga tipo Los móviles El Gorilla Glass Que era prácticamente O es Casi anti rayadura Habría que hacerlo a posta Muchas veces Para que se raye Estos metraquilatos Se rayan en nada Si pueden apreciar También ya tienen Sus rayaduras Y eso que le he cuidado Lo trato muy bien Pero Un multímetro Trabajando en campo Con maquinaria A veces se suele Sin querer Golpear con algo Rajar Rosar Y suelen aparecer Los arañazos Este es lo malo De la mayoría De los multímetros No sé si habrá Algunos que tengan Algún tipo de protección Tipo los Gorilla Glass Deberían vender Una protección Que Como el tipo Los móviles Que se podrían retirar Una vez que esté rayado Y poner otra ¿No? Hay de osiloscopios Y de este multímetro También hay Bueno amigos Simplemente les quería comentar esto Vean como ha quedado limpio Y haremos un vídeo En la cual pondremos La protección de plástico Para estos multímetros Para que no Se terminen rayando He comprado uno Pero haré un vídeo No tengo por poner Aquí se ven las rayaduras Bueno amigos Simplemente les quería compartir esto Recuerden El alcohol es del tipo Que venden a las farmacias Para las heridas O para desinfección Perdón Y un paño Muchas gracias amigos Y conmigo será Hasta la próxima